Buenos días, saludos a todos, a las autoridades y al público en general. Lo sencillo es hermoso, hemos leído, creo que todos, más de una vez, en el campo de las artes. En el campo de la gestión empresarial, yo me atrevo a parafrasear la afirmación y decir lo sencillo es eficaz y es eficiente. Ese ha sido el proceso que hemos recorrido conjuntamente con la Cámara de Comercio Alemán Uruguaya para llegar a la firma de este convenio de hoy. Se fue eficaz porque se alcanzaron los logros previstos en un tiempo muy breve. Fuimos también eficientes porque ese logro se alcanzó con el mínimo despliegue de recursos. Y para quienes estamos preocupados permanentemente por los temas de gestión de organizaciones, este es un comienzo muy alentador. Tenemos que hacer los máximos esfuerzos para que lo que ahora viene, o sea, la ejecución del convenio, la puesta en práctica, siga adornado por estos dos factores, eficiencia y eficacia. Y estamos seguros que vamos a poder hacerlo en esas dimensiones. Básicamente, el convenio es acercar a pequeños empresarios de nuestro país las posibilidades de la educación dual característica de los sistemas educativos de Alemania.